Más de mil suscriptores y distribuidores han pasado por el primer salón de los grandes vinos de Castilla y León celebrado en Madrid. En él han mostrado sus caldos 113 bodegas de 13 denominaciones de origen de la comunidad. El salir por primera vez con marca de comunidad autónoma hace que realmente las grandes bodegas que están presentes, las grandes denominaciones de origen como Rivera, Rueda, Toro, Bierzo, ya conocidas, se apoyen en ellas las denominaciones de origen muy importantes con grandes vinos también, pero que todavía no tienen ese volumen. Estamos hablando de Arribes, estamos hablando de la nueva denominación de Cebreros, estamos hablando de denominaciones de origen como Sierra de Salamanca, perdón, denominaciones que tienen en este momento grandes posibilidades y que pocas oportunidades de ser conocidas por prescriptores del nivel internacional que están viniendo hoy al salón de los grandes vinos de Castilla y León. Esta iniciativa es novedosa en España y ayuda a impulsar las ventas de nuestros vinos en los mercados nacionales e internacionales. Gracias por ver el video.